El curso tiene una visión radical con respecto al cuerpo y de hecho dedica muchos pasajes y capítulos a explicarnos esa visión. Y así como hicimos con la mente, el espíritu y el perdón, hoy vamos a leer un pasaje que no dice todo lo que hay que decir sobre el cuerpo, pero que sí funciona como un muy buen resumen que nos va a presentar algunos de los puntos más importantes con respecto a la perspectiva que tiene el curso sobre el cuerpo. Si te aviso o mejor dicho te sugiero que te quedes hasta el final porque algunas de las ideas que vamos a leer al principio probablemente generen muchísima resistencia, son bastante fuertes desde un punto de vista, pero estoy seguro que a medida que vayamos avanzando en la lectura vas a poder ir superando esas resistencias. Dicho esto, antes de comenzar me gustaría invitarte a los talleres que voy a estar realizando de manera presencial en Venezuela en febrero y en México en noviembre. También tenemos un nuevo Instagram si querés pasarte por ahí y de paso te voy a invitar también a suscribirte a este canal si querés recibir contenido dedicado al curso todas las semanas. Y ahora sí, sin mucho más, vamos a la lectura mente a la hora. ¿Qué es el cuerpo? Este es un pasaje que está en la segunda sección del libro de ejercicios donde cada X cantidad de ejercicios se nos da un tema y se lo expone brevemente. Este es el punto 5. ¿Qué es el cuerpo? Entonces, el cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios imagina haber construido para separar unas partes de su ser de otras. El cuerpo es una cerca, pero acá hay una palabra muy importante, imagina. No es que realmente la ha fabricado o construido, es algo imaginario, es un límite imaginario que el Hijo de Dios se impone para dividirse a sí mismo, para separarse de ciertas partes de su ser con mayúscula. Sigamos. Cree vivir dentro de esa cerca. Lo mismo que antes, imagina, cree, no es real. El curso habla de esto como un sueño, como una fantasía mental. Entonces, cree vivir el Hijo de Dios dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona. El curso muchas veces nos confronta con este tipo de frases que no nos gusta mucho escuchar, pero que tampoco podremos negar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, estos cuerpos enferman y eventualmente mueren. Puede gustarte o no esa idea, pero creo que todos podremos estar de acuerdo que en este mundo, en este tipo de experiencia, eso es efectivamente así. Entonces, cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona. Pues cree, una vez más cree, estar a salvo del amor dentro de ella. Esto es una frase que el curso nos ha dicho. El cuerpo es un límite que se le impone al amor. Y acá aparece algo importante porque nos está diciendo cuál es el propósito de esa cerca imaginaria. Mantenernos a salvo del amor. Recordemos que el curso nos explica en detalle por qué le tenemos miedo al amor, a Dios, a la verdad, al espíritu, a nuestro verdadero ser. Tienen vídeos que explican eso en este canal. Entonces, el cuerpo es una cerca imaginaria para imponerle un límite al amor, para separarme de partes de mi ser y estar a salvo de el amor o Dios. Bien. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. Esto es un concepto que también es importante en el curso, ya que éste nos explica que nos vamos a identificar efectivamente con aquello que nos da seguridad. El cuerpo nos mantiene a salvo, nos da seguridad de la amenaza del amor. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro de un cuerpo y de que mantiene al amor afuera? El ego insistentemente quiere hacernos olvidar que somos mente, que somos espíritu y hacernos creer que efectivamente somos un cuerpo vulnerable, moribundo, separado de todo el resto de la realidad, pero por sobre todo de Dios y del amor. Sigamos. El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. El cuerpo es el héroe del sueño, ese ámbito donde el ego satisface todos sus deseos de estar separado, ser especial, ser su propio autor y un largo etcétera. Pero es también un mecanismo de defensa y las defensas del ego son siempre complejas, tienen muchas capas. La mortalidad del cuerpo, el hecho de que el cuerpo no perdure, presupone una doble seguridad. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Ahora lo va a explicar. Pues la temporalidad del hijo de Dios es la prueba, no es que realmente lo pruebe, pero en este estado ilusorio, onírico, parece ser una prueba. La temporalidad del hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan. Es decir, que están llevando a cabo su tarea de separarte, de mantenerte a salvo del amor y sigue diciendo y justamente de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. La mente se vale del cuerpo y le da una meta al cuerpo. Para el ego, que es esa parte de nuestra mente que desea estar separado, el cuerpo es un recurso para mantenernos separados, para sentirnos especiales, para estar a salvo del amor y, no lo va a expresar en este pasaje, pero después el curso lo explica en detalle, para atacar. Y ahora sigue diciendo, puesto que el cuerpo es un límite que nos divide, va a decir, pues si su unidad aún permaneciese intacta, es decir, si el hijo de Dios se reconociera como un solo ser indiviso, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? Acá sí hay una referencia a esto que les mencionaba del ataque. Si soy uno, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba, entre comillas, habría de que el eterno hijo de Dios puede ser destruido? En el cuerpo se pone de manifiesto este deseo de atacar y ser atacado que refuerza la separación y el especialismo, pero en la muerte del cuerpo se confirma, demencialmente obvio, el máximo triunfo del ego sobre Dios, porque Dios dispuso que su hijo sea uno y sea eterno y esté unido a él. El cuerpo, si el hijo de Dios fuera un cuerpo, destruye la unidad, pero por sobre todo lo separa de su padre y, y esto como dije antes es el máximo triunfo, demuestra el poder del hijo por el poder de Dios cuando el hijo muere, porque si Dios dispuso que su hijo es inmortal y ahora su hijo puede morir, eso sólo puede significar que el ego con su deseo de muerte ha triunfado y tiene poder sobre Dios. Esa es la demencialidad de este sistema de pensamiento que pagamos con nuestra aparente muerte, nuestras ganas de triunfar sobre Dios. Ahora no vamos a entrar mucho más en este tema, pero es un punto que claramente es importante. Entonces, sigamos diciendo, leyendo, perdón, el cuerpo es un sueño y esto hace referencia a los tantos pasajes donde se nos dice que el cuerpo en última instancia no existe. Es una construcción ilusoria de la mente. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad. El cuerpo sin duda nos ofrece la oportunidad de experimentar placer. ¿Pero es esto la verdadera dicha y felicidad eterna del ser? Claramente no. Entonces, el cuerpo a veces puede experimentar cierta felicidad, pero como todos los sueños puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños. Pues sólo el amor puede crear de verdad y la verdad no tiene miedo a nada. Aquí otra vez está oposición entre el cuerpo y el amor. Hecho para ser temeroso. El cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. El cuerpo, como todo lo que fabrica el ego, tiene un propósito. Todas las ilusiones siempre tienen un propósito. Por eso el curso en un momento nos va a decir que no se trata tanto de si deseas las ilusiones o no, sino si deseas el propósito que persiguen, que buscan. Y eso es parte de nuestra práctica con el curso. Dejar de ir en búsqueda de ese propósito egoico. Entonces, el cuerpo, como todo lo que fabrica el ego, será una ilusión, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que vimos antes. Consumar los deseos del ego y operar como una defensa contra el amor y Dios y al mismo tiempo ser un mecanismo de ataque mediante el cual yo puedo proyectar culpa en los demás y así perpetuar este círculo vicioso. Ahora, llegado a este punto, pareciera que son todas malas noticias. O no, depende de cómo lo interpretemos. Pero estos son los pasajes donde ese cuerpo que tanto valoramos, que tanto cuidamos, con el que tanto nos identificamos, para este curso pareciera ser algo terrible. Un mecanismo de defensa, un límite que se le impone al amor para separarnos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora empiezan a llegar las, vamos a decir, buenas noticias. Ya que, si algo nos explica este curso, es que todo lo que fabrica el ego se puede utilizar para un propósito mejor. El mundo, el cuerpo, las relaciones, se pueden usar para otro propósito que no es el que el ego diseñó. Y esto es lo que nos va a decir ahora. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. Ah, o sea que el cuerpo lo podemos usar para otra cosa. Efectivamente, sí. Y miren lo que va a decir ahora. Porque hace dos párrafos que nos viene diciendo que el cuerpo es un límite, una cerca, para separarme de Dios. Bueno, uno claramente no salta en una pata cuando lee esto. Pero miren lo que va a decir ahora. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. O sea que este límite moribundo, débil, frágil, mortal, enfermizo, se puede volver un medio para recobrar la cordura, para sanar. Bueno, efectivamente sí. Aunque el cuerpo, sigo leyendo, fue concebido para confinarlo al infierno. Y acá hay un buen resumen. El cuerpo se concibió para confinarnos al infierno sin ninguna posibilidad de escape. Pero ahora el objetivo del cielo ha sustituido la búsqueda del infierno. Es decir, que ese cuerpo diseñado para mantenerlos en el infierno de la separación, ahora puede ser un recurso, que luego el curso va a decir un medio de comunicación, un vehículo de aprendizaje, para ir en búsqueda del cielo. En realidad ya estamos ahí, pero se entiende el punto, ¿verdad? Y ahora sigue diciendo, el Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Atención aquí, porque ya no está solamente hablando de mi cuerpo como un recurso para recobrar la cordura. Acá aparece nuestro hermano y le damos nuestra mano para ayudarnos mutuamente en ese camino hacia el cielo. Es decir, que aquí aparece un componente interpersonal, que es uno de los grandes aportes del curso como herramienta espiritual, ya que nos da a las relaciones como el ámbito de práctica donde podemos perdonar y sanar y volver al cielo. Entonces, el cuerpo ahora tiene un nuevo propósito. Ya no busca limitar, ya no busca atacar, ya no busca separar, ya no busca triunfar sobre Dios, sino que es un medio de comunicación con el cual me puedo relacionar con otras, como dice el curso, mentes que creen ser un cuerpo y ayudarnos en la búsqueda del cielo. Ahora el cuerpo es santo. No es que el cuerpo en sí lo sea, sino que persigue un propósito santo. Ahora sirve para sanar a la mente que tenía como propósito matar. Y aquí hay un buen resumen. Al cuerpo se le puede dar un nuevo propósito, el de sanar la mente. ¿Y por qué lo llamamos nuevo propósito? Porque es evidente que el curso está diciendo que el propósito original del cuerpo era matar, limitar la mente. Ahora ese propósito lo abandonamos y lo reemplazamos. Pero primero hay que identificar. Y este proceso lo hacemos con nuestro hermano. Y ahora termina diciendo, te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Si le tenemos miedo al amor, nos identificamos con el cuerpo que nos mantiene a salvo del amor. Por eso creemos. Y creemos entonces que es lo que somos. Por eso va a decir, sea lo que sea, creerás que es lo que tú eres. Te identificás con lo que te da seguridad y vas a creer que sos eso. Pero el cuerpo, evidentemente, nunca fue una verdadera fuente de seguridad. De hecho, el cuerpo es una defensa absurda. Porque no hay que defenderse ni de Dios, ni del amor. Por eso ahora va a terminar diciendo este pasaje tan hermoso. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras, no en las ilusiones. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Entonces, estamos convencidos de que somos un cuerpo y aún así el curso nos dice, no, sos mente, sos espíritu, sos amor. Identifícate con el amor y utiliza el cuerpo para aprender, para tener tus experiencias de perdón, para cultivar relaciones santas, pero por sobre todo como un medio de comunicación al servicio de la salvación. Por eso hay una frase muy hermosa que dice que el cuerpo, perdón, no es el fruto del amor, pero aún así el amor no lo condena y que puede emplearlo amorosamente y utilizarlo para salvar al hijo de Dios de sus propias ilusiones. Entonces, esto es una idea muy importante que es lo que quiero que nos llevemos hoy. El cuerpo se concibió para limitar, para separar, para mantenerlos en el infierno, para negar que somos espíritu, para negar que somos mente y por sobre todo para negar que somos uno con Dios, sí, y que efectivamente como un ego separado hemos triunfado sobre Dios. Ahora ese cuerpo tiene un nuevo propósito, el de ser un medio de comunicación al servicio de la salvación, al servicio de la sanación nuestra y de nuestros hermanos. Y el curso efectivamente dice que mientras ese sea el propósito que le asignemos al cuerpo, éste permanecerá funcionando mientras sea de utilidad y luego se lo descarta cuando haya consumado su uso. Todo esto siempre dentro del marco general de buscar la paz y recordar que somos amor perfecto. Si querés seguir profundizando con estos temas te dejo este video y nos vemos la próxima. Paz.